Hacemos una pregunta básica. ¿Qué es una constitución política? Entiendo que aquí no todos son abogados. Es una pregunta que fácilmente todos, recurriendo a nuestros conocimientos escolares, podemos responder que la norma básica de un país, que es, como dicen los abogados, la norma fundamental de la que derivan o con la que tienen que guardar coherencia, todo el ordenamiento jurídico de un país. En fin, podemos decir muchas cosas que creo que todos sabemos. Y por eso he anotado simplemente la idea que es el cuerpo normativo, el texto jurídico de la mayor importancia en cualquier sociedad, en cualquier estado, para ser más preciso. Y cuando digo que es un contenido relativamente común, porque casi todas las constituciones del mundo dicen casi lo mismo con las variaciones propias. Es decir, estamos en presencia de una república, estamos en presencia de una monarquía constitucional, de una monarquía constitucional, el nombre del Estado, los derechos que tenemos los ciudadanos, la forma como se organiza el Estado, las relaciones entre los distintos poderes, más modernamente, la existencia de mecanismos como defensores del pueblo, o un Bushman, como se le conoce también, y finalmente, para simplificarlo, cómo se modifican las constituciones. Creo que eso es esencialmente lo que tiene toda constitución política. Pero a diferencia de lo que mucha gente piensa, los textos legales, y la constitución es finalmente un texto legal que se aprueba siguiendo determinadas pautas, no está escrito en piedra, no son las tablas, ni los diez mandamientos que supuestamente Dios le dio a Moisés cuando subió al monte, sino que las constituciones como toda obra humana, como todo cuerpo normativo, es producto de los seres humanos, es producto más concretamente de las sociedades en determinados momentos. Y por eso, tal vez una de las constituciones más longevas como la de Estados Unidos, tiene lo que ustedes conocerán como algunas enmiendas, una de las más conocidas últimamente tiene que ver con el tema del uso de las armas en los Estados Unidos. El nuestro es un país que tiene, Francia tiene un número similar, el nuestro tiene doce constituciones. Entonces, las constituciones se pueden cambiar, pero evidentemente no es lo mejor, porque si decimos que es el texto más importante, no podemos estar cambiando permanentemente esto como si fuera una norma menor. Y mi última idea en torno a una constitución política es que no es solamente un texto elaborado por y para abogados. Algunos, algunos constitucionalistas señalan la idea de que la constitución es no solamente un cuerpo vivo, cambiante, sino que las mejores constituciones son aquellas que expresan el sentir, las aspiraciones, los deseos, y hasta algunos dicen los sueños de una sociedad. Es decir, no solamente cómo está nuestra sociedad, cómo la queremos organizar, sino también cómo queremos que ésta sea. Y eso explica, por ejemplo, que en muchísimas constituciones en la parte relacionada con los derechos fundamentales o los derechos de los ciudadanos, no se expresen cosas como que todos tienen derecho al trabajo. Bueno, si todos tenemos derecho al trabajo, pues que vengan todos los desocupados a hacer con la frente al ministerio respectivo para que el Estado cumpla con esa obligación. Entonces, hay ahí un nivel que se reconoce y que los expertos hablan de la progresividad de los derechos reconocidos, entre otros textos, en las constituciones. Sigo adelante para no quedarme aquí. El agua, porque estamos hablando o queremos hablar de la gestión del agua. El agua es tal vez el elemento más abundante en la Tierra. Y siempre suelo empezar a hablar del agua mostrando esta imagen de nuestro bello planeta tomado desde el espacio. Y como ven ustedes, lo predominante es el color azul, fruto de la presencia del agua que cubre la mayor parte del globo terráqueo. Por lo tanto, podemos decir que el agua es el elemento más abundante en el planeta. Pero mucho cuidado, no podemos usar toda esa agua. Es cierto, hay vida, hay plantas y hay animales vertebrados, invertebrados en las aguas de los mares, pero es agua salada. Nosotros, los seres humanos, las plantas, los animales terrestres, no podemos consumir esa agua. Entonces, dependemos del agua dulce, pero entonces, viendo la composición del planeta, nos daremos cuenta que el 97% del agua es agua de los océanos, de los mares. Es agua salada. Pero nos da una idea de la importancia del agua dulce, que es, por tanto, el sustento de la vida en nuestro planeta, el sustento de nuestra propia vida. Y los abogados podemos decir que el agua es un recurso natural. Y sabemos que hay otras concepciones que aprecian que el agua no es un recurso, es decir, no es un bien, no es un bien, no es un bien. Por favor, apaguen sus micros, por favor, apaguen sus micros. Muchas gracias. La generación de la generación de energía eléctrica para los procesos industriales, para los procesos mineros, para el transporte y una larga lista de fines. Y vayamos un paso más allá para aterrizar en nuestro país, como en varios otros países, tenemos una cantidad determinada de agua. Parece que tenemos una cantidad grande de agua superficial respecto de lo que ocurre en otros países. Pero decía, como en otros países, este recurso está muy mal distribuido. En síntesis, como ven ahí en la imagen, donde más agua hay es donde menos gente hay. Donde menos agua dulce disponible tenemos, que es en la costa, es donde más población tenemos. Y donde, curiosamente, se genera la mayor cantidad del producto bruto interno del país. Entonces, hay aquí una suerte de inversión y una distribución geográfica que no es la más adecuada. Pero hay un segundo factor de mala distribución del agua y ella tiene que ver también con el tiempo. Y lo saben bien los agricultores en la costa. En esta época del año es donde menos agua hay. Mientras que en las épocas de nuestro verano es donde más agua hay, en la sierra, pero también en la selva. Y hay otro elemento de disparidad en cuanto a distribución del agua y esto tiene que ver con los usos. Desgraciadamente no encontré una información estadística y gráfica más reciente que esta. En esta época, los expertos del agua distinguen entre usos consultivos y usos no consultivos. Son usos consultivos aquellos que significan el consumo del agua. Por ejemplo, el uso poblacional consume el agua. El uso agrario consume agua. Pero la generación de energía eléctrica no consume agua. Porque lo que se hace es tomar agua de una parte alta, usar la caída para generar movimiento y, por lo tanto, energía eléctrica y después devolverla a los causas de los ríos. Gio explica que la barra más alta corresponda al uso energético, pero ese uso energético no consume el agua. De los usos consultivos, el uso agrario, lo ven ustedes hacia la izquierda de la pantalla, el uso agrario es de lejos el que más consume agua en nuestro país. Alrededor del 80 en el 85 por ciento del total. El uso poblacional ha crecido mucho fruto del crecimiento de las ciudades, el mayor, la ampliación de los servicios. Permitir, por permitir. Otra vez permitir. Por favor, apaguen sus micros. Y luego tenemos creciendo también los usos industriales y en menor medida, aunque yo tengo ahí mis dudas, los usos mineros, usos acuícolas y, miren ustedes, los usos medicinales, recreativos, turísticos y de transporte casi casi no representan nada. Entonces, hay una disparidad en el uso del agua. Pero sigo adelante para entrar a los temas constitucionales. Entonces, ¿cómo se ha tratado el agua y los recursos naturales en el Perú? Pues hay ahí una relativa novedad en el tema. La primera constitución que se ocupa en los recursos naturales es la constitución de 1933. En la constitución del 79 se recoge buena parte de lo que decía la constitución del 33, perdón. Se reordena un poquito, pero se mantiene la idea central. Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Los minerales, las tierras, los bosques, el agua y en general todos los recursos naturales y fuentes de energía pertenecen al Estado. Nuestra constitución del 93 dice algunas cosas más, pero dice también bastantes cosas menos. Entonces, en el artículo 66 nos dice que los recursos naturales, otra vez se repite esta vieja clasificación, recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado, añade, es soberano en su aprovechamiento. ¿Y por qué digo constitución de 1993 más 2017? Porque nuestra constitución, aprobada efectivamente en el año 93, en realidad en diciembre del 92, ha sido modificada varias veces. Y una de esas modificaciones incluye la adición de un artículo 7A en el texto constitucional. Que nos dice, y nos copio aquí solamente una parte, el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Entonces, esto tiene directa relación a lo que a nivel internacional se ha discutido y se ha aprobado en torno al derecho humano al agua. Y no quiero mentir porque esto viene desde años atrás, hace ya casi 20 años, un comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el encargado de revisar la vigencia y mejor aplicación de los derechos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitió un documento, el nombre en general de este documento que emite este comité es el de Observación General. Pues bien, en noviembre del 2002, la Observación General número 15, reconoció el derecho humano al agua como indispensable para una vida humana digna. Más adelante dice incluso que es un poco el prerequisito para el cumplimiento de los demás derechos humanos. Es decir, sin agua, simple y llanamente, los seres humanos no vivimos. Y por eso, si no hay acceso al agua, digamos, al agua potable, al agua que podemos vivir, no hay derecho humano adicional que valga. Años después, la Asamblea de Naciones Unidas, a través de una resolución, reconoció que el derecho al agua potable y el saneamiento, porque no solamente el derecho a ver el agua, sino el derecho también a ver cómo se evacúan las aguas servidas, es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. La Asamblea General se hizo aquí eco entonces de esta observación general. Y más recientemente, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sustentable, el sexto de estos Objetivos de Desarrollo Sustentable estableció que se trata de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Entonces, a nivel constitucional, lo que sucedo aquí, este añadido al artículo 7 de la Constitución de 1993, reconoce este derecho humano al agua. Y sigo adelante, porque esto creo que es de importancia crucial en estos tiempos. No solamente lo que pasa en el escenario jurídico, en el escenario internacional, sino lo que pasa en el mundo en estos planos. Y aquí me refiero a un último reporte del panel intergovernmental de cambio climático, que en su documento resumen, nos hablan de riesgos que se ciñen gravemente sobre todo el planeta. He tomado solamente tres ideas de ese documento, que dice que se prevé que las precipitaciones extremas aumenten en las principales regiones montañosas. Y nuestro país hace parte de una región montañosa muy importante, los Andes. Entonces, se prevé que aumenten las precipitaciones extremas dependiendo de la ubicación, con posibles consecuencias en cascada de inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordes de lagos en todos los escenarios. Y sabemos que estos riesgos están muy presentes en nuestro país. Pero añade, en otro lugar, que la escorrentía proyectada típicamente se reduce por las contribuciones de los pequeños glaciares debido a la pérdida de masa de los glaciares, mientras que la escorrentía de los glaciares más grandes aumentará con el aumento de los niveles de calentamiento global hasta que su masa se agote. Y en el Perú tenemos un porcentaje altísimo de los glaciares tropicales del planeta. Y esto último, que lo he puesto en negrita y con una parte subrayada, este organismo internacional dice, todos los cambios mencionados, y aquí simplemente el resaltado dos, todos los cambios mencionados plantearán desafíos para el suministro de agua, pero también para la producción de energía, la integridad de los ecosistemas, la producción agrícola y forestal, y la preparación ante desastres y el ecoturismo. Entonces, hay que mirar el tema del agua con mucha atención. Y vamos adelante, en este caso, simplemente recordando un documento que no llegó a ser oficial, pero que fue un borrador de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos que preparó la ANA hace unos años y que concluía mirando la práctica de nuestro Estado, y lamentablemente aquí no observamos cambios significativos, ni siquiera en este último año, la conclusión de ese documento era que ineficaces e insostenibles inversiones en infraestructura hidráulica han derivado en el derroche del recurso hídrico, para no hablar de los miles de millones de dólares invertidos durante décadas en estos grandes proyectos hidráulicos. Y el problema no es solo de estos grandes proyectos, sino es también, vamos a decirlo, que está relacionado con la actividad de los principales consumidores de agua, de los usos consultivos, como dijimos, la agricultura. Y miren ustedes estos datos respecto de los cultivos que tenemos. Un kilo de papa necesita entre cuatrocientos a seiscientos litros de agua. Datos de la FAO. Un kilo de espárragos en los campos de Camposol, desde donde se obtuvo la información, requirieron mil trescientos diecinueve litros de agua. Miren ustedes, triple si tomamos la menor cantidad de agua que requiere la papa. Un kilo de arroz requiere cinco mil litros de agua. Y tomo un dato de febrero del año pasado, que en el veintiuno la producción de espárragos alcanzaría las trescientas setenta mil toneladas, cinco por ciento más. Creo que este año ha aumentado más todavía. Y la gran noticia de los negocios era que Perú iba a exportar ciento treinta y ocho mil toneladas de espárragos ese año, el veintiuno, dieciséis por ciento más que el año anterior. Miren lo que estamos haciendo con el agua en un país que tiene el agua muy mal distribuida. Pero vamos a lo que les interesa a ustedes, cómo gestionamos el agua y qué ponemos eventualmente en una nueva constitución. ¿Y por qué pongo que no está en la constitución? Porque todo lo que vamos a ver no está en nuestro texto constitucional. Lo que tenemos en la constitución es simplemente lo que les leí del artículo sesenta y seis y este añadido en el artículo siete respecto al derecho humano al agua. Para saber cómo gestionar el agua tenemos que ir a una ley especial que es la ley de recursos hídricos que fue aprobada en dos mil nueve y cuyo reglamento se aprobó al año siguiente con algunas variaciones propias de nuestro país en los años siguientes. De la ley de recursos hídricos extraigo, perdón, del artículo tres del título preliminar, dos de sus once principios. El siete, el principio de descentralización de la gestión pública del agua y de autoridad única. Allí lo que se nos dice es que para una efectiva gestión pública del agua, la conducción del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es de responsabilidad de una autoridad única y desconcentrada. Es autoridad única por la ley de recursos hídricos y es la autoridad nacional del agua. Principio diez, principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica. Y nos dice la ley, el uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental. Y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada. El agua, añadieron los legisladores, constituye parte de los ecosistemas y es renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico. Pero hay más en la ley. El artículo uno que nos dice, para evitar toda discusión, que el agua, y aquí casi se repitió la ley del año sesenta y nueve, el agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable, que esto es una cosa nueva en nuestra ley, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan. Y añade, y la seguridad de la nación. El artículo siguiente nos dice que el agua constituye, como lo dijo la constitución, patrimonio de la nación. El dominio sobre el agua es inalienable, no se puede enajenar, no se puede vender, no se puede regalar. La propiedad, digamos así, del agua es de la nación y es imprescriptible. Por mucho tiempo que pase, alguien que use el agua no puede decir, ah, ya, como nadie la reclama, es mía. No, el agua es siempre y será siempre de la nación. El agua, sigue diciendo el artículo dos de la ley, es un bien de uso público, al igual que las calles. Nadie puede decir, esta calle o la plaza de armas es mía. No, es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida, y esto es clave, en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la nación. No hay propiedad privada sobre el agua, y esto es clarísimo y enfático en la ley, pero no está en la constitución. Ahora bien, hay otros esfuerzos que complementan la constitución, que como les decía hace algunos minutos, la constitución debe recoger también las aspiraciones de una sociedad. Y para hacerlo, recuerden ustedes que desde el gobierno del expresidente Toledo, tenemos un foro del acuerdo nacional, que ha ido aprobando distintas políticas de Estado. Pues bien, la política 33 es la política nacional de recursos hídricos. El texto es uno de los más grandes de las distintas políticas aprobadas por el acuerdo nacional. En síntesis, una de las ideas en el párrafo inicial afirma, contribuiremos, y cuando dice contribuiremos, es un texto que aprobaron autoridades públicas del Estado, del Congreso, de organizaciones sociales, sindicales, políticas, eclesiales, etcétera. Entonces, hay todos quienes aprobaron este texto, dijeron, contribuiremos también a establecer un sistema de gobernabilidad del agua que permita la participación informada, efectiva, y articulada de los actores que intervienen sobre los recursos hídricos. Y entre otras cosas, establece un largo listado diciendo, con este objetivo, el Estado, y en el punto C dice, garantizará la gestión integral de recursos hídricos con participación de los distintos actores. En el punto G, fortalecerá el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, a lo que se refirió la ley, y a la Autoridad Nacional del Agua como ente rector de este sistema. Y, entre otras cosas que entre sacado, con este objetivo, el Estado, se preocupará por la prevención de las controversias vinculadas con el agua. Todo eso está en nuestro acuerdo nacional, en nuestro, perdón, la política de recursos hídricos. No está en la Constitución. Tiene que incorporarse, esa es una interesante discusión, en la que, por supuesto, caben distintas posibilidades. Perdón, no avanzado. Y, aunque, como dije al empezar esta presentación, aunque no está todavía aprobada, nuestra, perdón, nuestro vecino, Chile, fruto del trabajo de varios meses de la Convención Constitucional, ha preparado y aprobado un texto que todavía está sujeto a consulta. Como saben ustedes, en Chile, la situación tampoco está muy, muy tranquila. Entonces, hay ahí proyecciones que dicen que, eventualmente, la aprobación del nuevo texto pueda complicarse. Pero, en todo caso, quiero recoger algunas ideas que están en esa propuesta de Constitución de Chile, porque, tras revisar lo que hay en las constituciones vigentes, de Colombia, de Brasil, de Chile, y de otros, no encontramos una norma muy, muy clara, muy precisa. Claro, Ecuador y Bolivia nos hablan de los derechos de la naturaleza, pero los textos vigentes en la mayoría de países no van por esa línea. Por eso, les propuse, para terminar, revisar simplemente, a manera de ejemplo, esto que han puesto en la propuesta de Constitución chilena que de aprobarse sería la Constitución de dos mil veintidós, ¿verdad? En el artículo ciento cuatro, numeral uno, dicen lo que en algunas constituciones como la de Bolivia o Ecuador pueden decir de manera similar, el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. El Estado, en el artículo ciento cuarenta y tres, igualmente el numeral uno, dice, el Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuentas. La, perdón, la cuenca hidrográfica será la unidad mínima de gestión y en el artículo, perdón, el inciso o numeral siguiente, dice, los consejos de cuenca serán los responsables de la administración de las aguas en su ámbito. Y el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral uno, en el comien cuatro, dice, la Agencia Nacional del Agua es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que funciona de forma desconcentrada. Y esto me lleva a alguna de las ideas que años atrás cuando se discutía sobre lo que luego sería la ley de recursos hídricos, algunos organizaciones y personas propusimos la idea de que nuestra ANA no esté dentro de un ministerio, sino que fuera una entidad autónoma. Pues bien, aquí los chilenos se están poniendo, eventualmente tomaron prestada esta idea y nos han puesto en su propuesta esto, una entidad que sea un órgano autónomo como el PCR, como el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, que no dependa de un ministerio. Eso actualmente no es posible porque la ANA depende del Ministerio de Desarrollo Agrario y el Riego. Entonces, como ven ustedes, hay varios temas que pueden conversarse, pero he querido hacer esta presentación más bien general para entrar a una discusión con ustedes sobre lo que podría tener una nueva Constitución y si es que nos quedamos con una relación así de cueta, me permito recordar simplemente que en el debate en el Congreso Constituyente Democrático que fue el que elaboró nuestra última Constitución, se decía que la Constitución debía ser más breve, más sencilla y él explica que hayan varias cosas que se hayan suprimido del texto de nuestra Constitución del 79, pero si revisan constituciones como la brasileña o incluso la colombiana van a ver que su texto es bastante más amplio, más extenso que de nuestra Constitución. y